Música Hola, hola. Hola, mis chavos y mis chavas. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende del lugar que nos estén observando. Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a los suscriptores nuevos que me han llegado. Y a los de casa, muchas gracias. Tanto los nuevos como los de casa. Se les agradece mucho ver los videos de la abuelita Tapatía. Que está medio crecido. Bueno, pues antes de que comenzara a hacer mi video, estaba viendo al chile de molipozole. Les pido por favor que le ayuden porque está tratando de llegar a sus horas. Les falta ahorita. Se está haciendo live. Entonces, antes de que estaba preparando las cosas para hacer, les voy a hacer un pie de limón con galletas marías. Entonces, mientras que preparaba toda la producción, dije, ay, déjame, los oigo un ratito. Estaba Jessica y familia, Don Rancho, pues varios amigos que... Don Hipólito. Pero ahorita estamos tratando de ayudar a Silvia, que es de chile de molipozole, para que llegue a sus horas. Espero contar con el apoyo de ustedes. Y los que no están suscritos con ella. Y con Jessica y familia, de chile de molipozole, varios que están ahorita en el live. Pero ahorita estamos tratando de ayudar a Silvia, que es de chile de molipozole. Entonces, este... Les quiero hacer la receta del pie de limón con galletas marías. Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer el pie de limón de galletas marías, ya después de haber hecho el comercial de mi amiga Silvia de molipozole, vamos a necesitar dos paquetes de galletitas marías. Vamos a necesitar... seis limones. Yo ya los exprimí de una vez para no estar allí exprimiéndolos. Son seis limones. Vamos a necesitar una lechera. Ya la lavé, muchachas. Ya está lavada la lechera. Un vaso de leche que más o menos llegue a la medida de... de la lechera, porque le vamos a poner también leche. Esta es leche de vaca para... ponerle también a la... a la cremita. Y esta es otro tazocito con leche. Porque vamos a remojar las galletas. Y vamos a necesitar... Obvio, un refactario. Eh... Una espátula, que le dicen la miserable, licuadora. Y nueces. Entonces... Yo pensé que tenía... duraznos en ameba, pero... resulta que se desaparecieron. También le pueden poner así como florecitas. Allí es muy bonito. Pero ahorita lo único que tengo son nueces. También los arándulos se desaparecieron. Aquí todos se desaparecen, muchachas. En esta pieza. Metes un gancito. Y en friega le sale dueño. Metes una paleta de... de... de hielo de... de chocolate. Y la nieta le sale dueño. Mete chocolates. A todo le sale dueño aquí en esta casa. Y nadie se lo come. Preguntas... Oye, yo dejé una paleta. Yo dejé un chocolate. Dejé cajeta. Nadie. Todo el mundo está a dieta. Todo el mundo está a dieta. Nadie come nada. Nadie sabe nada. Entonces... Es... un pie... de limón... con galletas amarillas. Voy a hacerlo después... titurando las galletas. Pero ahorita lo voy a hacer... con las galletas enteras. Bueno. Primer paso que vamos a hacer. Déjenme pongo los lentes. Porque luego no veo lo que hago. Luego digo... Creo que le puse de más. Creo que le puse de menos. Como el otro día. Yo hablé y hablé como loca. Grabe y grave. ¿Qué creen? Pues que no estaba grabando. Hágame el recuchino a favor. Bueno. Vamos a poner ya el refactario. Este es el refactario. Vamos a hacer este porque... la hija le encargué dos lecheras para hacer uno grandote, pero... dijo... ¿Tú me dijiste con...? Le dije... Pamela, te encargué dos... hijita de mi vida. Pero bueno. Ya era el antojo y teníamos que hacerlo. Yo tenía mucho antojo. Entonces, déjenlas bajo porque... Están muy arriba, creo. Creo que las subí mucho. Bueno. Pero bueno. Bueno. Aunque no me vean yo. El chiste es que ven el... Entonces, lo que vamos a hacer... Vamos a poner la leche... Y vamos a poner las galletas a remojar. No mucho tiempo, muchachos, porque se deshacen las galletas. Entonces, nada más las van a zancochar. Tengo las manos limpias. Las van a meter así. Las van a ir acomodando. Miren, eh. Tengo las manos limpias. No me las lavé como 20.800 veces. ¿Para qué no dejes ser el abuelito? No se lavo las manos. Como una vez, muchachos. En un video. La nieta. Alguien me comentó. Hagan de cuenta que la nieta hizo unos brownies. Se bañó y todo. Pero a la nieta le choca traer el pelo agarrado. Ya saben, ¿no? Entonces, estaba haciendo... Se puso su delantar. Y yo le decía, mami, recógete el pelo. No, tita. Miren, no la deben de dejar porque se rompe. Ya se me rompió una. En cuanto nada más agarre la leche... No la dejen mucho remojando. Porque se deshace. En cuanto nada más toque la leche... Las van acomodando. Ah, entonces, este... Ya agarré. Y le digo, ándale, mami. Ponte una colita. O no, tita. Y pues ya los hicimos. Hicimos la receta. Por ahí está. Si la quieren ir a ver la receta. Que le quedaron bien buenos. Yo nada más estaba ahí de... De ayudanta. Yo no lo... Yo no la... No me puse a hacerlo con ella. Ya nada más yo le pasaba las cosas, ¿no? Pues le quedaron bien buenos, muchachas. Pero en un comentario... Me puso una señora que jamás había visto. Nunca la había visto. Ni en mis en vivos. Ni en comentarios. Jamás. Era la primera vez. Y me dijo... Ay, abuelita. Qué asco. Y yo... Y pues estaba leyendo. Dice... ¿Qué tal si se le cae el pelo a tu nieta? Y... Y en los brownies. Dice... Ay, a mí me daría asco comerme eso. Le dije... Ay, hermosa. No le iba a contestar, muchachas. La verdad no le iba a contestar. Le dije... Ay, hermosa. Le digo... Mil disculpas. Le digo... Lo que pasa es que mira... Esos brownies no son para vender. Eran para la casa. La niña se acababa de bañar. Y no creo que se le caiga el pelo húmedo. Que también puede ser que se le caiga el pelo, ¿verdad? Le digo... Pero... Pues en realidad los brownies no nos vamos a comer la familia. O sea... Como diciéndole que... Pues... No eran para negocio. Ni... Tener tanta higiene. Se debe de tener higiene. Pero pues es normal, muchachas. Uno cuando va a cocinar... A veces lo hace con el pelo suelto. O a la carrera. Y le dije... Ah, pues está bien. Le digo... Gracias por tu comentario. Lo voy a tomar a cuenta. Pero lo que no me gustó fue que... Pues el comentario así como de que... Qué asco, ¿no? Qué asco... Que si se cae el pelo. Dije... Bueno... Y entre mí pensé... Dije... Pues es... Si me como el pelo... Pues me lo voy a comer yo. No, ella. Malo que... Pues yo hiciera para vender a... Y si le agarro las greñas a la nieta... Hasta yo me las agarro, muchachas. Pero pues era para vender... O no era para vender. Bueno... Ya hicimos una capita... De las galletas... Remojadas con leche. Ahora vamos a hacer la... Cremita. Como les digo, la cremita va... Ahí va la lechera. Ay, me fascina la lechera, muchachas. Si por mí fuera... Me encanta, me fascina... Y me enloquece la lechera a mí. Entonces les digo, pues sí... Al principio pues dije... Ay, qué mala onda, ¿no? Pues sí tienes razón, pero... Pues... La verdad es que no... No, cuando uno cocina... Uno cocina, pues no está pensando... De que si traes el pelo suelto... Que si te bañaste... Que si lo traes recogido... Tú haces tu comida... Yo a veces traigo el pelo suelto y... Obvio que... Si me reviso... Porque a veces en la blusita... Traigo un pelito y eso, pero... Pues es que hay modos, muchachas. Hay modos de decir las cosas. Y les digo, se me hizo raro... Porque yo a esa señora... Nunca la había visto que me comentara. Nunca, nunca. Hay lechera. Es lo malo de la lechera. Que tarda en... En caerse. Y dije, bueno, pues... Gracias a Dios no fue una suscriptora que... Que tengo diario. Que me ve... Es que le digo que me da risa... Porque son gentes que nunca... Las había visto yo en mi vida. Porque se me graban. Los que no crean, muchachas, se nos graban. Y ya le vamos a poner la medida... De leche... Vaca... De vaca acá... Yo siempre le pongo así, muchacha, porque con eso del tanteo... A mí no se me da. Ya este... Pues yo dije... Nunca la había visto. Pero se aceptan... Se aceptan sus rigerencias. A lo mejor ella pues sí... Sintió que no... No era muy agradable... Que la nieta hiciera la receta con el pelo... Este... Suelto. Pero como les digo, yo sí... Yo cuando vendía gelatinas, hace muchas años... Yo me ponía... Una cofia. Las que usan los doctores... O si no tenía cofia... Me ponía una... Un peliacate. Porque yo decía... Que tal si se me cae el pelo. Y como a mí se me cae muy seguido el pelo... Por eso siempre estoy procurando. Pero les digo... A mí me da risa cuando la gente de veras... Pero bueno... Ya pa' qué... Hablamos de cosas... Entonces ya... Yo lo que hago es que... Para que agarre más... No, si no hay que desperdiciar nada... Le pongo la... El jugo de limón... A la latita... Y le bailo tantito así... Menealo, menealo... Eh, eh... Menealo, menela... Ándale tú, síganle maniando... Ya me... Ay, abuelita mía... Ayer me mojé la pechuga con el limón... Les digo, muchachas... Que cuando no me quemo... Miren, me acabo de quemar... Ayer me quemé... Haciendo un... Un filete... Ay, no... Menealita... Entonces ya se lo ponemos... Ya le pusimos... Una lechera... Una... Una medida de lechera... De leche de vaca... Y seis limones... ¿Ok? Bueno... Entonces... Ahora vamos a licuarlo... Las voy a dejar tantito... Para que no se oiga el ruido de la licuadora... Porque a mí no me gusta que se oiga el ruido de la licuadora... Se oye un despapalle... Y como que lastima los joyidos... Entonces ahorita les sigo grabando... Mientras, miren... Se va a licuar todo... No quiero que hagan el ruido... Pero ahorita les vemos... Bueno... Ya acabo de hacer el ruido con la licuadora... Ahora... Ya lo licué... Los tres ingredientes... El limón... La lechera... Y la leche... Entonces... Lo vamos a poner... Aquí... Yo puse tres... Tres hileritas de tres galletas varias... Obviamente remojadas con leche... Acuérdense... No las dejen mucho rato... Porque... Porque muchachas... Si le dejan mucho mucho rato... Se nos deshacen... Y con la miserable... La vamos a... Incorporar a todas las galletitas... Ya le pusimos la primera capa... Ahora le vamos a poner la segunda capa... Tratando de... Que van a quedar unos huequitos en medio... Tratando de ponerle los huequitos donde... Que no quedó la galleta bien... Y así... Otras tres... Y le vamos a incorporar... La... 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 La cremita... Bueno... Pues ya le hicimos la segunda capa... Le vamos a poner... Otra vez... Otra vez... La cremita... Ustedes procurando que no queden huequitos muchachos... Ustedes agarran y... Procuran no dejar huequitos... De galletas... Para que quede... Como pastelito... Entonces... Es que no tengo... Teníamos... Unos moldes para... Para pa y muchachas... Pero... No sé que los ocupó la hija... Y pues digo también el refractario... Porque como lo... Vamos a meter en el congel... Pues tiene su tapita... Este refractario tiene una tapita... Entonces pues... Queda chido... Quedo... Chido... Coquito calabacero... Yo a mí me gusta ponerle muchachos... Un poquito de nueces... O sea las nueces... Se supone que son para adornar... Pero me gusta ponerle en medio... Para que a la hora que partas... Tenga nuez en medio... Nuez abajo... Nuez arriba... Es su gusto muchachos... Porque a mucha gente no le gusta... Les digo que es excepcional... Ya al último cuando terminemos... Le pueden ponerle bañaditas de... De este... De duras... No en almíbar... Tiene que ser en almíbar... Y ya se lo ponen... Pero te digo que aquí... Todo se desaparece... Que no había... Que no había... Que... Que ahí estaba una lata... Yo no la encontré... O será que como está arriba... Porque todo me ponen hasta arriba... Y como yo estoy bien chapar... Pues no alcanzo a ver... Ya vamos a hacer... Ya vamos a hacer... La segunda capa... Vamos a poner la segunda capa... De más galletas... Acuérdense no dejarla mucho remojando... Porque se hace... Se les deshace muchachos... Se deshacen las galletas... Que deben de ir blanditas... Pero no tan... Tan exageradas... En cuanto... Agarra la leche tantito laxada... Se la pone luego... Luego... Muchachos... Y ustedes los van acomodando... De forma de que quede... Uniforme... Como un tipo pastelito... Que quede así rico... Ay mira... Ya me lo estoy saboreando... Ya me lo ando saboreando... Sabe quien me está mandando mensajes... Y yo ocupada... ¿Te oyen? ¿Te oyen? ¿Eres tú Jimena? No... Porque... No estoy... Estoy sin hacer nada... Y todo el mundo me habla... Y ya estoy ocupada... Y a todo el mundo se le ofrece el viaje... Espérenme... Déjame ir por más leche... Porque ya me acabé la leche... Espérenme... Bueno... Ya le di la última... Última capa de... De las galletas... Le vamos a volver a poner la cremita... Acuérdense que es... Una lechera... La medida de la lata... De la lechera... Y... Seis limones... Y la vamos a incorporar... Que quede bien... Bien... Y en este... No la vamos a acabar... Toda... Toda... Lo chico es que... Sepa riquísimo... 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 Le vamos a sacar... Todo lo que se pueda... Con la miserable... Todo lo que podamos... Que si podía yo exprimir en la licuadora... La exprimía... Muchachas... Ay... Es que a mí me encanta la lechera... Este cuerpecito... No está de gratis... Muchachas... No nomás es de pura... De puro amor... De ustedes que me dan... No... Es de traguna... Y ya saben que yo... Lo que es... Todo lo que es dulce... Muchachas... Le digo que cuando me hicieron los análisis... Yo pensé que iba a salir diabética... De tanto dulce... Que me... Me dije... Voy a salir bien diabética... Pues como que Diosito... Me quieren mucho muchachas... Porque gracias a Dios... Salí bien de... De todos mis... Lo único pues... La tiroides... Mi tiroides si está mal... Mi presión... De repente se me sube mucho... Pero de la diabetes... Le dice... Este... ¿Cómo se llama la otra cosa? ¿Qué te da? Ay... No me acuerdo de tal la otra... Que es muy común... Ay... No me acuerdo... Pero salí bien... Nada más que se me dijo la... La doctora... Porque fíjense que de mi casa... Todos mis hermanos... Mi mamá... Mi familia... Tiene diabetes... Y yo soy la única que no tiene diabetes... Y mis hijos... Gracias a Dios... Entonces ya... Ya muchachas... Ya... Ya le pusimos hasta... Tu-tu-tu-tu-tu-ta... La... La cremita... Yo le digo cremita... Porque pues está... Espesita... Ahora viene el adorno... Me hubiera gustado ponerle... ¿Cómo se llama? El durazno se hubiera visto bien bonito... Pero pues ni modo... Y luego tenía bien poquitas nueces... No me importa... Para el antojo... Es... Es un postre rico... Barato... Rápido... Lo que más se tarda es en... En que lo pones en el congelador... Porque tiene que estar... Super frío... Este es frío... Lo pones una hora... En el congelador... Y ya luego lo bajas... Vamos a ponerle todo... Ya luego lo bajas a... Al... Al refrigerador... Normal muchachas... Ya luego se baja al refrigerador... Donde pones tus comidas... Normal... Y ya... Pero una hora... Si tiene que estar en el congelador... ¿Eh? Así es que... Les digo... Ustedes le pueden poner... Fresas... Eh... Yo lo... Yo suelo hacerlo con... Durazno... Y hago florecitas... Y le pongo una... Hago como... Petalitos... Y le pongo una... Uva... En medio... Tenía uvas... Pero... Aquí se acaba... No es que la fruta... Aquí se acaba... Pero es opcional... Igual se lo pueden comer... Sin nada... Sin... Sin este... Si no les gusta ponerle... Más que... Puras galletas marías... Y la cremita... No importa... Pero pues... Sabe muy bueno con el... Me encanta a mí con el... Durazno en almirar... Entonces ya... Pues quedó muy pobre el adorno... Pero... Les digo... Es un poste rápido... Es más... Cuando les toca algo que hacer... Que digan... Ay... No quiero hacer esto... Es barato... No es tan caro... Es como un pastelito... Y... Está muy... Muy rápido de hacer... Le digo... Lo único que se siente... Está lento es... La hora que se tiene que poner... Porque se sirve frío... Entonces ya lo ponen a congelar... Ya después de una hora a ver... Y lo bajan en su refrigerador... Normalito... No lo van a dejar en el congelado... Porque... No se lo van a poder comer... Nada más una hora y ya... Entonces este es el... Pie... De la abuelita... Al modo de la abuelita tapatilla... Con galletas... Luego les voy a hacer... El otro que va con molido... Que va así... Ya la galleta molida... Pero estas son las galletas enteras... Bueno... Así quedó... Ya quedó... Ahorita lo vamos a meter en el congel... Una hora muchachas... Y pues de aquí me despido... Espero que les haya gustado... Esta recetita... Bonita... Barata... Y rápida de hacer... Es pie de limón... Con galletas marías enteras... Estilo la abuelita tapatilla... Les quiero dar las gracias... A los nuevos suscriptores... A los viejos de casa... Los quiero mucho... Y... Les recomiendo que vayan... Pasen con... Con Silvia... Que es de chile, mole y pozole... Hay que ayudarla... Está llegando sus... Está... Buscando sus horitas... Y pues hay que apoyarnos muchachas... Suscríbanse a su canal... Y... Espero que les haya gustado mi receta... Y como decimos... Adiós... Y les mando mil mil apapachos... Bonita noche... ¡Gracias!